Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañas una semana más en una emisión más de Enredados. Hoy estamos felices y como de fiesta, no solo porque se acerca la Navidad, sino porque ya está de vuelta Steph. ¡Eeeh! ¡Ay, extrañaba! Y con buenas noticias. Sí, súper buenas noticias, ya muy contenta, ya más tranquila, bien relajada, un poquito todavía dolorida y con mucha precaución en todo lo que hago, pero ya de vuelta. Bueno, pero... Ya, todo lo demás no importa. Ya estoy feliz. Como dices, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, sí, claro. Muy bien. Oye, pues se acerca la Navidad, ya huele a ponche por todos lados, ya este... Ya huele a intercambios. Ya huele a intercambios. Ya desde el 15 de noviembre ya hay arbolitos de Navidad. Bueno, desde octubre ya hay en las tiendas departamentales el montón de arbolitos de Navidad. Y hasta se agotaron los... Los adornos. Los adornos. Ya vas a ver los arbolitos y ya puros feos, así este... Ya no hay esferas, ya si no compraste, si querías cambiar y no compraste, ya valiste ahorita. Oye, sí. Y están caros, ¿no? Pues fíjate que no he tenido oportunidad de salir a ninguna tienda, pero supongo que sí. Bueno, ayer me platicaron que los que fueron a Río Frío, un arbolito más o menos, sí, mil quinientos pesos. Pues no está tan caro, ¿no? Porque los... Más o menos en eso andan. Sí, aparte los que son este... de plástico. Ajá. Este también están más o menos en eso. Pero de plástico te duran dos años por lo menos. Pero siempre ha sido más caro... Hasta cinco. Pero siempre ha sido más caro el natural que el arbolito de plástico. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo creo que mi abuelita todavía tendría el suyo ese. ¿Se acuerdan que era así como de dorado o de plateado el las... Ajá. Ándale, que le hacías así y lo guardabas en su caja. Que le ponías una esfera y te llevabas la mitad de la ramita porque toda salía. Ándale. Y esas luces como de estrellita que cuidado y las pisabas. Eran arma mortal. Sí. Sí, eran un arma mortal esas lucecitas. Y aparte hasta tenían sonido. Había, bueno, las más fifís. Yo el lunes anduve batallando con las series. Bueno, pero de abdominales, mi querido Richard. No creo. Esos no creo. Muy bien. Bien, pues vamos a hablar de todo esto, de lo que se espera, de el día de hoy que es un día especial. Claro. Un día que se conmemora. El Día Internacional de la Discapacidad. Así es. Es un tema importante. Sí. Es un tema en que debemos de generar conciencia. Pero vamos a seguir con este ambiente navideño y no es que estemos en posada. Lo que pasa es que Richard trae a su burrito sabanero. Gracias. 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 Es como que movida, como que... Tradicional. Muy tradicional, sí, 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 sí. A los niños les gusta. Sí, hasta como que agarras ritmo con ella, ¿no? Así es. Bueno, pues ya estamos de regreso. Sí, muy bien. Ya, ya regresamos. Regresamos. Y tenemos unas felicitaciones especiales. ¿Para quién, Mike? Para la mamá de don Richard Camela, cuyo nombre... Ana Laura Reyes. Ana Laura Reyes. Señora, muchas felicidades por su cumpleaños. Que sean muchos, muchos más. Y por aguantar a Richard, sobre todo. Sí, hombre. Llénela más de bendiciones. Porque tener un hijo como Richard, pues no. No es fácil. Claro que sí. Seguramente se ponía a jugar fútbol en la sala, fútbol americano en la cocina, béisbol en la recámara. Le pasaba papelitos. Le pasaba papelitos. Mamá, pásame unas enchiladas. Richard, hay visitas. Y le pasaba papelitos para que no... Para que cuando las vistas tuvieran sueño, ya... Dale. Bueno, pues muchas felicidades, señora Ana Laura. La de Arreborreguito a mí me gusta. Muy bien. Esa es otra tradicional. Pero ya hablaremos, ¿no? Sí, sí, sí. De esa época. Claro que sí. Sí, pues de la época navideña. Pero hoy se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 47 Diagonal 3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. En el 2020, el lema de la campaña es Un Día para Todos. Y se quiere hacer ver que la discapacidad forma parte de la condición humana, ya que todos en algún momento de nuestras vidas podemos experimentar una discapacidad, temporal o permanente, y la sociedad tiene que estar preparado para ello. El lema del año pasado fue empoderar a las personas con discapacidad. La Agenda 2030 se compromete a no dejar a nadie atrás. Y para ello hay que garantizar su integridad e igualdad. Claro que sí, para ello, pues hay que primero definir qué es una discapacidad. O una persona con discapacidad es aquella que tiene alguna limitación física, mental o sensorial para realizar actividades para caminar, vestirse, bañarse, leer, escribir y escuchar, entre muchas otras. De acuerdo a esto, a varios especialistas. Hablando de la discapacidad en México, tenemos que el 6.4%, que más o menos son 7.65 millones de personas de nuestra población en el país, reporta tener al menos una discapacidad. La discapacidad motriz es el principal tipo de discapacidad y esta ocupa el 37.32% de las personas con discapacidad. Y en nuestra ciudad, en Puebla, en el estado, hay más de 450 mil personas que tienen una discapacidad. Y el mayor número de personas con discapacidad se concentra en la capital, con 225 mil personas. Pero, bueno, yo creo que estos números son, estamos hablando de discapacidad permanente. Así es. Sí, claro, porque como bien lo comentaste, no solamente puedes llegar a tener una discapacidad permanente, sino también hay discapacidades temporales. Claro. Por ejemplo, que tengas un accidente, te fracturas un brazo o algo, es una discapacidad no permanente y llegas a ocupar muchas veces sitios especiales o ayuda, aparatos, etc. Entonces, sí hablamos de discapacidades permanentes y no. Claro. Y por eso hay que hacer conciencia, porque todos en algún momento hemos vivido una discapacidad. Yo creo que es cuando tomas conciencia de lo que es no poder, por ejemplo, caminar o andar en muletas o en bastón o no poder subir escaleras. Claro. Sí, fíjate que ahorita, pues, ahorita que estoy empezando a salir y todavía, digamos, limitada al movimiento normal que tengo, a esa cuestión que me hace más ágil, pues sí te das cuenta que hay muchos lugares, muchas personas y muchas situaciones en las que no se está preparado para apoyar a una persona con discapacidad. A mí ahorita me ha costado mucho cruzar las calles porque definitivamente tengo que esperarme hasta que no haya ningún auto, porque como no puedo correr hacia el otro lado, pues no me puedo aventar a los coches, ¿no? Entonces, es difícil porque las personas te ven que quieres cruzar y no se paran. Al contrario, te ven que estás cruzando despacito y mal aceleran para que te quites y te avientan el coche. Entonces, sí es difícil. Por ejemplo, en el hospital tenemos rampas y todo eso, pero aún así tengo que subir escaleras y, pues, es incómodo, ¿no? Hay escaleras que están, la verdad, muy mal hechas. Están muy empinadas, te cuesta mucho. Entonces, sí, la verdad, falta mucho hacer conciencia en las personas y tener mucha empatía para saber lo difícil que es no tener todas tus habilidades funcionales. Sobre todo yo creo que empatía. Sí. ¿No? Es lo más complicado porque de nada sirve que los gobiernos, las empresas inviertan en, como dices, en rampas, en elevadores, en áreas para discapacitados si la gente no los respeta. Claro. Y cuántas veces no nosotros hemos visto que en el súper están los lugares vacíos de discapacidad y hay personas que sin tener alguna discapacidad llegan a estacionarse. O sea, porque lo que puedes pensar es, ay, es que hay muy pocas personas. Pero dentro de esas pocas personas tú no sabes en qué momento una va a requerir eso. Y entonces debes de tener la empatía y el respeto de decir, no me estaciono aquí porque es un lugar especial para discapacitados. Y puede haber muchos lugares, como lo mencionas, pero esos están cerca de la entrada. Claro. ¿No? Oye, como bien dices, cuando caminar es difícil, cuando desplazarte es complicado, dos metros cuestan. O sea, sí, que tengas que desplazarte dos metros sí cuesta. Sí, ahora, inclusive también hasta para las personas que apoyan a una persona con discapacidad. O sea, las sillas de ruedas ya obviamente hay ultraligeras y muy móviles y todo, pero pues si no tienes los recursos para comprar una silla de esa forma, pues las sillas normales son muy pesadas. Entonces, cárgate a la persona y todavía la silla, pues obviamente sí también hay que tener un poco de empatía con la persona que ayuda a una persona discapacitada. Sí, yo creo que sí te llega a caer eso cuando sufres una discapacidad temporal o como bien dices, ayudas a alguien, ¿no? O tienes que ayudar a alguien que no te queda otra, no sé, a lo mejor algún familiar cercano. Y entonces, pues sí, muchas veces hasta desde ir al súper o ir al baño o incluso poder hablar, ¿no? Así es. Porque hay muchas personas que no pueden hablar bien. Ya no se diga a los niños que somos muy crueles en la escuela y que hasta todos tenemos o ponemos, claro. Entonces, hacer conciencia sobre todo de lo difícil que es. Y claro que es un reto, claro que estas personas merecen un reconocimiento y una admiración, pues porque la tienen más complicada. Pero, pues digo, si se la podemos hacer más fácil. No, y hay que también hacer conciencia porque muchas personas con discapacidad sufren discriminación. Claro. Pero la sufren por la ignorancia de las demás personas que ven a la discapacidad como algo que falta. Y sí falta algo, por ejemplo, te puede faltar una pierna o la vista, el oído, pero todas esas personas desarrollan habilidades extras a las que normalmente nosotros tenemos. Entonces, en lugar de verlo como algo que discriminar porque es algo que falta, deberíamos de reconocer todo aquello que esas personas desarrollan de más que cualquier otra y que gracias a eso ellas pueden seguir su vida diaria. Entonces, en lugar de discriminar deberíamos también admirar a esas personas porque les faltan piernas, les faltan brazos, les faltan dedos y ellas generan otras habilidades, desarrollan otras habilidades que cubren su falta de algo y pueden seguir haciendo mejor, inclusive hasta las cosas que una persona normal. Entonces, yo creo que también la discriminación no debería de ser, sino al contrario, debería haber admiración porque esas personas se enfrentan a dificultades diarias y generan o desarrollan habilidades que normalmente las personas que estamos completitas muchas veces no desarrollamos. Sí, claro, porque no se quedan atrás, salen de su lesión o de su falta que sea, pero claro, desarrollan otras habilidades como puestos en empresas. Por ejemplo, hay empresas donde requieren que las manos no sean muy movibles o que tengan cierto tipo y pueden ocupar esos puestos. Además, yo creo que las empresas que emplean a este tipo de personas también son de admirar porque tienen esa empatía. O sea, cuántas personas no vemos y, por ejemplo, en el aeropuerto que ves a personas en sillas de ruedas, en puestos de seguridad, ¿no? ¿Qué dices? ¿En serio? Bueno, ok, sí, está bien, ¿no? O dando informes también. Esa es otra. Pues sí, muy bien. Pues yo creo que el gobierno puede tomar muchas medidas y yo creo que en muchos casos las toma, pero pues si no hacemos conciencia, los que estamos todos los días ahí, está complicado. Claro, es que es todo. O sea, es muy fácil echarle la culpa al gobierno, ¿no? Aquí no se nos da. Que no se nos da casi. Es bien complicado que alguien lo haga. Sí, claro. Pero realmente, o sea, sí, en parte, no quiero deslindar de obligaciones ahorita al gobierno, ¿no? Pero en parte, el mayor trabajo que se realiza, lo realiza la misma población. Entonces, no podemos dejarle todo el trabajo o no me gustaría que se malinterpretara esto, porque ya me eché un round en Facebook apenas hace unos días sobre el tema, pero no es quitarle el trabajo al gobierno, sus obligaciones, sino también hacerte responsable tú. Porque decían, no, es que el gobierno no ha sabido manejar la pandemia. Ok, no la ha sabido manejar, pero ¿de quién es responsabilidad tomar las medidas para que no haya más contagios? Yo creo que es lo mismo con la discapacidad. El gobierno puede poner rampas, el gobierno puede habilitar lugares, puede generar leyes, inclusive hay ley para discapacitados, exactos reglamentos. Pero si toda la sociedad no genera, no cumple, no es empática, pues el gobierno va a poder deshacer y hacer y no nada va a cambiar. Entonces, es parte y parte. No sé, tal vez un 40-60, un 50-50, un 80-20, lo que sea. Pero el porcentaje que nos toca como sociedad es el que tenemos que hacer para que las cosas funcionen. O sea, es muy fácil decir, es que el gobierno no, no. ¿Y tú qué estás haciendo? Sí, bueno, definitivamente el día de hoy, pues se trata de eso, de concientizar, ¿no? De, de, ¿qué podemos hacer? Pues dejar las rampas libres, si hay una rampa cerca de tu casa. Dejar las banquetas, tienes el valor, te vale, dice Richard. Oye, caminar en Puebla en una banqueta está complicadísimo. Dímelo a mí. Sí. Y deja eso, andar en auto. O sea, ahorita he visto que ninguna calle de Puebla es lisa. Exacto. Entre las bajadas de los autos, entre sus plantas que ponen ahí, entre los letreros, sus bocinas a alto volumen, sus, este, que están abriendo. O los puestos ambulantes a veces que se ponen por la banqueta y tú ya no tienes ni por dónde pasar. Sí, correcto. Y si a ti con todo completo te cuesta trabajo, te arriesgas, imagínate las personas que tienen que ir en silla de ruedas, en muletas, las personas invidentes. ¿Cómo le hacen? Claro. Una silla de ruedas, imposible. No. No se puede. No. 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 Entonces, empezando desde ahí y luego dicen, no, pero es que el gobierno, bueno, el gobierno tiene los reglamentos y tiene la ley, pero eres tú quien hace más onda la rampa para meter tus coches. Claro. Porque no quieres que se esforcen un poquito más. No respeta las banquetas. Correcto. Amplías tu entrada. No corta, este, pasto de jardines y áreas verdes, eso también afecta. Claro. No barres tu calle. Exacto, no barres la calle. Entonces. Bien dice Richard, cuando llueve, pues te patinas ahí con tus zapatos lisos. Exacto. Bueno, que ahora con los que ponen a la entrada y si tiene un hoyo tu tenis, ya valiste. Ya te desinfecta todo. Te desinfecta todo. Te dé color hasta el calcetín. Muy bien, pues tomemos conciencia. La verdad es que sí hace falta ser empáticos y, bueno, pues apoyar y respetar estos reglamentos más que nada. Sí, claro. Yo los invito a que, bueno, por la Juárez sí puedes caminar ahora con todo lo que hicieron. Según que para las terrazas. Sí, las batatas fueron súper grandes, ¿no? Se puede. No, hasta ir en patineta ahí está padre. Pero te invito a que vayas por Zabaleta. Recorra Zabaleta caminando. No. Ya deja en patín del diablo, en bicicleta. O sea, caminando. Luego nada más vas caminando y de repente se te desaparece el piso. No, de repente ya no hay banqueta. O sea, tienes que pasar así de lado porque los coches te pasan. Sí, claro. Qué espanto. Sí, sí, sí. Pero no le digas nada porque, y ahí, no sé, son puros negocios. O no puedes pasar porque ponen sus estacionamientos sobre la banqueta. Ah, sí, claro. El auto está primero. ¿No? Entonces, pues ya desde ahí. Muy bien. Un domingo yo andaba por allá. Un domingo por el parque, Richard caminó por Zabaleta y no pudo. Un día te lo invito a que la recorras en patines. No, pues quién sabe ya que andabas viendo. Sí, no, se me hace que amaneciste por ahí, Richard, después de andar por Cholula. Hasta ahí llegó. Para evadir a los retenes, se cruza por Zabaleta. No, no inventes. Bueno, pero ¿para qué esperar salir en una lista de aceptación? La SCH Universidad, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas. ¡Exitosos! Por eso, somos tu mejor opción. Sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma virtual gratis, sin pagos extras, biblioteca y laboratorios especializados. Inicia clases con nosotros en enero de 2021. Aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Contamos con inscripción gratis y para tu seguridad, búscanos en línea a través de www.ssh.edu.mx. Te ofrecemos licenciatura en Administración, licenciatura en Derecho, licenciatura en Comunicación, licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad, especialidad en Comunicación Corporativa y maestría en alta dirección. No esperes más, www.ssh.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 2229-2149-52. Estamos ubicados en la 7 Sur, 1107 Centro Histórico, Puebla, Puebla. Gracias. 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 tus adornos. Aparte es inicio de quincena, tienes el día, está toda la familia reunida. Pues mira, de acuerdo a lo estipulado de la religión católica, la fecha correcta para colocar y ardonar el árbol es el primero de diciembre, cuando da inicio el adviento, un periodo de preparación para celebrar la Navidad, el cual comienza cuatro domingos antes de esta celebración. Incluso ahí empieza también la corona de adviento, que ya es otra celebración muy católica, donde vas prendiendo cada domingo antes del nacimiento de Jesús una vela que está ubicada en tu corona de adviento. Pero bueno, en esta ocasión vamos a enfocarnos en el arbolito. Y pues independientemente de la fecha en la que ustedes lo pongan, lo importante es que se ponga y que se recuerde qué está significando, porque es algo muy representativo de estas fechas. Claro. Aparte es como tradición familiar, ¿no? Sí. El que reúne a la familia, el que da regla a las series, el que limpia las esferas. ¿Sabes a mí qué me pasa? Cada vez que pongo mi arbolito de Navidad, siento que me da calor. O sea, que el arbolito al estar prendido, da calor a mi casa. Sí, claro. O sea, obviamente por la luz da calor, ¿verdad? Pero me refiero como que a un calor navideño, así como que más sentimental. Pues fíjate que yo hace como dos años estrené un arbolito de Navidad. ¡Ay, sí! Hecho por nuestro amigo Fabre Gepeto, que lo pueden encontrar en Facebook, en sus redes sociales como Fabre Gepeto. Está muy padre, es ecológico, muy práctico, lo puedes guardar, está sobre todo original. Lo pones y lo quitas rapidísimo. Sí, si no te gusta en un lugar, lo pones en el otro. Y aparte para guardarlo, no tienes que estar así de, Dios mío, ya llegó febrero y tú sigues con tu arbolito porque te da flojera quitarlo. No, no, no. Y aparte, como no tiene base, puedes limpiar perfectamente. Las mascotas no lo tiran. No lo alcanzan. No lo alcanzan. Los niños no lo alcanzan. También, esa es otra. Entonces, sí, vayan por ahí a este... A conseguir su arbolito de Navidad. Cada vez que pongo el arbolito, saco las esferas de antaño, de hace 20 años. Bueno, eso es tradicional, ¿no? Porque yo no sé, bueno, solamente que tengas mucho dinero, pero cada año no cambias de esferas y luces y todo eso. No, 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 no. Tal vez vas reponiendo alguna que otra. Pero fíjate que no sé en qué momento, no recuerdo bien, pero no sé en qué momento mudamos de las esferas de cristal a las esferas de plástico. Y entonces ahora, pues, te duran más, ¿no? Ajá. Pues es que la tradición es adornar el árbol con manzanas. Según lo que acabamos de leer, es adornarlo con manzanas. Oye, y aquí hay una... Bueno, en Puebla hay una localidad que vive de eso. Ah, claro, Chignahuapan. De hecho, la feria empieza a finales de noviembre, principios de enero. Y ya me comentaron, Verón, que ya lo hemos tenido en el programa, me comentó que fue y subieron los precios. Pues es comprensible por la situación, ¿no? Pero también aparte son muy baratas. O sea, a pesar de que subieron el precio ahorita, siguen siendo muy baratas y aparte son artesanías. O sea, porque están hechas, unas están pintadas a mano, están adornadas de lo que quieras. O sea, si tienes algún personaje favorito de lo que sea, ten seguridad que vas a ir a encontrar una esfera de Navidad alusive a tu personaje favorito. Inclusive, hay de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los sabores. Y aparte es un viaje muy padre ir a Chignahuapan, porque aparte de Chignahuapan ves que tiene el kiosco que está súper bonito. Sí, sí, claro. Su iglesia está súper bonita, pintada. Enfrente de la iglesia encuentras unos tacos de mixiote riquísimos. Y vamos el domingo si quieres para que veas de lo que te estoy hablando. Ay, hora y media. ¿En serio? Y baratísimo. La pista vale creo 80 pesitos. Llegas fácil. Además hay un tramito donde hay mucho tráiler y mucho accidente, pero pues con mucha precaución llegas bien. Y ya de ahí agarras un libramiento que se hizo a Chignahuapan, de la última población, no me acuerdo cómo se llama. Y llegas como en 25 minutos y ya estás en Chignahuapan. Y aparte, te digo, Chignahuapan está muy bonito. Ponen un árbol enorme en su plaza de la iglesia. Y obviamente al lado están los negocios con las esferas, el pan riquísimo. Y de Chignahuapan a Zacatlán estás en 15 minutos más. Ajá. Y así que ese recorrido puedes visitar Chignahuapan y Zacatlán al mismo tiempo. E inclusive en el día te da tiempo de ir a las cascadas, a Chignahuapan, a Zacatlán y hacer todo en un solo día. Órale. Oye, pues sí, está padre. Elira. ¿Ves por qué hay que aprovechar el puente para ir? Porque ya no hay puentes ahorita. No. Bueno, sí, porque viene el 25, es puente. Y es jueves, jueves 24, viernes 25 y tienes sábado y domingo. Y luego otra vez 31, 1, tienes también puente. Pero ya tuviste que haber puesto tu árbol. Ah, claro. Pero no importa, Chignahuapan puedes ir o no puedes ir, exactamente. Este fin de semana todavía están a tiempo. De ir por sus esferas. Ah, de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Ah, mira. Hay muchos que, pero ese es como. No, ese no es inábil, ese no es inábil. Bueno, oficial no. Y aparte hay muchas fábricas, aprovechan para hacer como que la festividad. Y bueno, Volkswagen aquí ves que es una fecha muy grande para ellos y dejan entrar hasta visitas. Que no sé si habrá este año. No, creo. Pues es que ahí. Entonces pueden ir a Chignahuapan. Sí. La Basílica va a estar cerrada. No, pues la Basílica la cerraron. 10, 11 y 12 va a estar cerrada. Sí. Hay visitas virtuales. Exacto. También el viaje a la Basílica es un viaje muy bonito. De entrada llega súper fácil. O sea, de la entrada a Ciudad de México a la Basílica llega súper fácil. Y es también un recorrido muy bonito. Yo solo he ido una vez y la verdad me gustó mucho. Bueno, sí. Y no soy muy devota a la Virgen, así que... ¿No? Y me gustó. Fíjate. Pues sí. Pues este fin de semana láncense por sus esferas y reactivemos la economía. Con mucho cuidado, claro. Claro, siempre usando su cubrebocas, su sana distancia, etc. Su spray desinfectante. Exacto. Sí, sí, sí. Llegas a los tacos y échale a tus tacos tu spray. No, no, pues no. No, porque eso está cocido. Se supone que no. Está cocido. Muy bien. Oye, pues sí, está interesante. La verdad es que poner el pino de Navidad... Aparte, los pinos naturales ambientan tu casa de una manera muy especial. Ah, claro. Huele riquísimo. Huele delicioso. Aparte, es como todo un, este, ¿cómo se dice? Ay, se me acabo de decir la palabra. Pero es todo un ritual. Sí, claro. Cuando compras un arbolito este natural, desde que vas, desde que escoges el lugar para ir a traerlo, porque obviamente si ya lo vas a comprar natural, pues ve al lugar donde los cortan, ¿no? Para que aproveches el bosquecito, el frito y eso. Pues si ya lo compras aquí en la ciudad, bueno, ya. Pues ya qué. Pero, ajá, ya qué, pero desde que lo escoges, el que te agrade, el que mejor se vea, y luego el que mejor huela, después que lo suban a tu auto, que también ha de ser toda una travesía traer el arbolito en el auto. Sí, amarrarlo, ¿no? Exacto. Porque aparte, ¿quién iba a traer el mecate? No, pues, se quedó. Y el mecate no vino. ¿Quién sabe hacer nudos? Ándale. Oye, joven, si quieres se lo amarro, ¿no? Y entonces ya le das una lanita ahí al cuidacoches y ya. Claro, y ya después bajarlo en tu casa. ¿Qué se le pone? Yo nunca he tenido un árbol natural, así que, ¿qué se le pone? O sea, ¿se le pone en la maceta o cómo le haces o qué? Pues depende. Porque hay unos que ya te los venden con base. Entonces, por ejemplo, si vas a los super de aquí, ya traes su base y pues ya lo pones y ya. Pero si vas al bosque, pues no trae base. Entonces, hay unas bases que ya venden hechas, que ya nada más metes el pino y ya. ¿Y qué? O sea, ¿no hay necesidad de mantenerlo con agua o algo o no? No, pues ya. Digo, o sea, yo no sé. Yo, el mío es artificial 100%, así que lo echo en una caja, lo guardo, lo saco y ya. Ándale. No, creo que no. Digo, ¿para qué hechas agua? Es que no es una plantita. Ay, las plantitas las cortas y las pones en agua. En una de esas le crecen raíces y luego quedas con el árbol en la sala. Lo siembras. Lo sales al bosque a sembrarlo. Bueno, yo me acuerdo que cuando era niño, si hacíamos una cubeta con tierra, es como pescado, le echas su comida. No, bueno. Es un ser, bueno, ya no está tan vivo. Le ponen, la llenas con tierra para que esté y ahí enterrosa el árbol y ya. Claro. No recuerdo nunca haberle echado agua. No, yo nunca he tenido uno natural, así que no, soy ignorante en eso, no sé. Luego con las series, menos, o sea. Ay, ¿cuánto calor? No, pero en la raíz, bueno, en el tronco, no sé. Pues yo me acuerdo que primero extendías las series, ¿no? Por toda la sala. A ver si prendían todas. Ajá, conectabas y ching, ya no prende uno. Y ahí estás poniendo bien los foquitos, ¿no? Cambiando uno al otro para ver cuál. Y luego busca cuál es el que está fundido. No, pues, taca. Y luego consigue la refacción porque, pues, no. Bueno, normalmente las luces traen su repuesto. Traen dos o tres repuestos. Sí, en un año, pregúntate dónde están. Porque como bien dice Richard. Yo sí las guardo. Yo sí guardo mis cajitas. Ajá. Como dice Richard, la verdad es que somos mexicanos y, ¿no? Sí, las enredas mal. Luego para desenredarlas es un rollo. Luego ya te lastimaste. Bueno, que ahora todo es LED. Entonces. Pero no, no, no son bonitas las LED. No, ¿cómo no? Yo digo que no. ¿Por qué no? Es que, por ejemplo, hay unas que venden como que están dentro de un tubo. Esas no me gustan. Ah, pero esas no. A mí me gustan también las que son así como que saliditas. Ándale, esas, esas, esas. Pero hay de LED también. No, y aparte, ¿sabes qué? Siempre ha sido como para mí un dilema escoger entre las luces de colores y las luces blancas. Bueno, es que hay diseños, ¿no? Hay quienes les gustan los árboles así muy. Muy llamativos. Muy llamativos, con mil colores. Bueno, el verde, rojo y blanco. Blanco, ajá. Que no es de México, pero es como los colores navideños. Navideños, sí, por la noche buena y esas cosas. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que en casa de mis papás el árbol era con todas las esferas doradas y luces blancas. Y ya. Sí, se veía bien, ¿no? Yo solo he cambiado dos veces de esferas y me regresé a lo básico, a lo roja, plateado. ¿Sabes cuáles no aguantó? Las musicales. ¡Ah, su! Sí, y luego. Ándale. Ah, sí, porque las luces ya vienen hasta con modalidades. Si la quieres que parpadeen unas y luego otras no. O tal ritmo. Ándale. O como que se van desvaneciendo la luz y va volviéndose a generar. No, bueno, ya el árbol ya pasó de tener manzanas a tener hasta luz de rítmicas. Luego te toca ir a una sala de espera o estás ahí con alguien en una casa y está la chinguita del... No, bueno. O sea, cinco minutos está bien, pero pues ya cámbiale la melodía. Claro, sí. Y luego, este, el... ¿Cómo las ordenas o cómo las pones? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? No, de arriba hacia abajo. Sí, claro. ¿Cómo qué? No, Richard, pues ya me imagino cómo está tu árbol. Se me hace que hasta caramelos le pones. Hay personas que hasta le ponen dulces. Sí, 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 claro. Y así como que pasas y con permiso árbol y tu árbol termina pelón. Antes había de estos dulces lapos, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Esos que tenían lapacita y que tenían... Ay, qué rico, sí. Este, envoltura de colores, naranjas, verdesos, eran los que ponían en los arbolitos. Así es. ¿No? Y entonces sí, pasabas y agarrabas tu... Nada más les ponías tu hilito y los colgabas. Sí, bueno. No, pues es que hay muchas cosas con que adornar un árbol. Hay muchas personas que le ponen hasta peluches, o sea, figurtas de peluche chiquitas, así de un personaje o de puros muñequitos de nieve. Mi hermana el año pasado hizo su árbol de Navidad, lo disfrazó de muñeco de nieve. O sea, el árbol, el árbol como tal era el cuerpo del muñeco y hasta arriba le puso la cara del muñeco de nieve. Y dos ramitas. O sea, muy original, claro. Dos ramitas eran sus bracitos y la naricita de zanahoria y todo eso. Se veía divino. Sí, yo nunca lo había pensado, pero nos empezamos a buscar así como que en internet ideas para decorar un árbol de reno, de Santa Claus, de muñeco de nieve, esferas de muchos colores, de un solo color, de dos combinaciones. Entonces, ¡ay! Tienes para... Sí, bueno. Volar. ¿Te necesitas dinero? Nada más para poder cambiar tu árbol. Sí, claro. Ese es otro tema, ¿no? Porque, bueno, una vez que termina la temporada navideña, pues ahora, ¿qué haces con el árbol? Pues lo puedes llevar a African Safari o hay centros de recolección donde le dan nueva vida a ese árbol, que en realidad le quitan todas las ramas, sirve para hacer composta o sirve para comida de los animales o tiene otros usos, ¿no? Sí, como leña, etcétera. Entonces, no vayan a abandonar su arbolito al bote de basura, sino hay que llevarlo a estos sitios. Ojalá este año sí haya más arbolitos, porque yo no sé si te acuerdas, pero hace muchos años era así como que padre ir caminando por las calles y ver las casas adornadas y adentro cómo se veía el arbolito, o a lo mejor hasta la estrella que ponían, o las luces. En los últimos años, digo, ya vas por el centro y no hay. No, inclusive ya en las colonias, ¿no?, fraccionamientos, ya casi la gente no... Antes llenabas mucho tus casas de luces hasta donde sea, pero ahora como que sí, bueno, al menos en mi calle creo que nada más soy yo y otra persona a la que adornamos casa. Nunca falta la tía que pone hasta el nacimiento, el mininacimiento en el baño, ¿no? Y ahí estás con San José y la Vir y el burro, este, sí, 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 claro. O todo es navideño, ¿no?, el tapetito, el... ¡Cay, disfrazan toda la casa! En el refri, en las tortillas, la toalla de baño... Ándale, sí, es cierto, sí. En donde colocas el papel... El mantel... Todo, todo, el mantel... La pijama... Ándale. Ah, yo sí pongo mi mantel de Navidad. No, o sea, sí está padre. Pues sí está padre, o sea, es lo que... Ojalá este año, que se supone que estamos más en casa, que no hay... Pues ocupemos ese tiempo para adornar nuestras casas y que se vea hacia la calle un poquito, ¿no? Y aparte hacerlo en familia, ¿no?, porque eso integra. ¡Claro! Te integra como familia, te hace sentir parte, este, la convivencia es mejor, así que organicen. Si no han puesto su arbolito de Navidad, organicen a su familia, que uno haga una cosa, hagan el ponchecito de una vez y al final, cuando terminen y lo enciendan, rodéenlo y pónganse a platicar, a contar anécdotas, como sea. Anécdotas navideñas. Sí. Yo lo que hago es poner, mientras lo estoy poniendo, pongo mi playlist de Navidad y estoy ahí, tal. Con villancicos, ¡claro! Sí, sí, sí. Sí, salió, hay por ahí de mil novecientos y algo. Bueno, mil novecientos y algo. Aparte, nunca falta la amiga, la vecina, la tía, que vende polvorones. Ah, claro, los sevillanos. Los sevillanos, ¿no?, buenísimos. Oigan, inviten, o sea, tráiganos aquí, no prometemos comprar, pero el de prueba, sí nos los ponemos. Podemos promocionar sus polvorones. Exacto, promocionar sus polvorones. Oye, hablando de estas ofertas, Minaku Café sacó su kit navideño, que incluye café de cualquier tamaño, dos tazas y trufas y chocolates. Sí, está muy, muy bien. El café está delicioso. Las trufas lo doblan delicioso. Y lo adornan de tal forma que es una opción muy buena para un obsequio así como que a una persona muy importante. Un intercambio. Depende de cuánto sea tu intercambio porque, este, pues no, como que pasa del límite a los intercambios. Bueno, pero para un regalo a tu. Pues te digo, a alguien así como que quieres impresionar. Que quieres quedar bien. Sí, exacto, sí, sí, queda muy bien. Para la suegra, para el suegro. Aparte el café sí está bien bueno. Y las trufas. Para tu crush. Oye, si soy el crush de alguien, regálenme eso, por favor. Minaku Café, búsquenlo así en redes sociales. Sí. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de la Navidad porque esto apenas empieza. Ya se empieza el olor a ponchecito, pero tenemos la sección estrella del programa. Gracias. Gracias. Bueno, pues. Ay, qué rica época esta de la Navidad. Ahora que no hay viajes, ¿qué piensas hacer en Navidad? Hacer el bacalao. Oye, ese de los huevos cartoon está buenísimo. Una copita para el pavo, una copita para mí. Si a mí me gusta el pavo. Y el guacalao nadie los quiere. Bueno, muy bien. Este, pero, pues, la sección estrella del programa hoy va a hablar de... Pues, miren, queridos milenialones. Milenialones. Alón. Sí, pero ya. Así, en español. Ya saben quiénes son. Ya saben ustedes a quién me refiero. Ya estamos a todo lo que da con estas fiestas decembrinas y es muy recurrente empezar a sentir ese frío. Que no es precisamente por el invierno, sino más bien por el terror en nuestro estatus de soltero de hacer frente a las celebraciones de estas fechas. Y cómo no sentir terror y hasta tener ataques de ansiedad cuando sabemos que lo primero que ocurrirá al llegar a casa de los abuelos, de los tíos o de cualquier familiar, la primera pregunta o la primera impresión o idea respecto a nosotros será... ¿Sí? Definitivamente otra vez, viene solo. ¡Sola! ¡Ted! Pero ya no tienen de qué preocuparse. Mejor hay que ocuparnos y respirar tranquilos. Pues, en primera, si se perdieron el programa pasado, deben de escucharlo porque ahí dimos unos tips para tirar a la basura todas esas opiniones respecto a nosotros que nos hacen más difícil cada celebración. Y en segunda, pues mejor este viernes o este fin de semana, ya sea sábado o domingo, corren a su casa, arrópense, compren su comida chatarra favorita. Y sintonice Netflix para ver la película Holiday. ¿Holy? Date. Exacto. De cita. De cita. Sí. Holiday Date. Es una comedia romántica dirigida por John Whitzel con guión de Tiffany Postle, en la que está protagonizada por Emma Roberts y Luke Bracey, en la cual se relata la vida de soltería de Sloan y Jackson, que son los personajes principales. Quienes odian los días festivos, siempre les pillan solteros, sentados en la mesa de los niños o aguantando incómodas parejas por compromiso. Hasta que estos dos extraños se conocen en unas navidades funestas y sellan un pacto. Se acompañarán en todos los días festivos del año siguiente. Y mientras viven situaciones cómicas y no paran de despotecar contra estas celebraciones y de insistir que no hay ninguna química entre ellos, acaban convirtiéndose en los acompañantes perfectos. Al cabo de un año de celebraciones absurdas, ambos descubren que a lo mejor lo que más les gusta es compartir todo lo que odian. La película, la verdad está entretenida, tampoco es así como que hay guau, es palomera, es palomera, es una comedia romántica. Así que si todos aquellos que están divorciados con la comedia romántica, pues es comedia romántica. Pero sí, sí tiene aquí como que lo que hay que rescatar es la situación que entre ellos dos se proponen. Porque dime si tú como soltero o quién no como soltero cuando asiste a una celebración, pues obvio es que de entrada te preguntan, ¿vienes solo acompañado? O sea, ¿te voy a poner otro asiento o qué onda? Pues en unos ya ni te preguntan porque ya saben. Exacto, lo dan por hecho, lo dan por default. Pero ¿qué pasa cuando ya llegas y confirman que vienes soltero y empiezan? No, es que ¿y tú? ¿Y tú para cuándo? Ajá, ¿y tú para cuándo? Y ¿sabes qué? Ya no alcanzaste en la mesa principal, pero vete con los niños o te saco el anexo o el intercambio ya no entraste porque era por parejas, etcétera, ¿no? Todas esas situaciones que verdaderamente te incomodan como soltero, ¿no? Porque obviamente pues estás en una situación en la que a lo mejor tú deseas y estás a gusto, pero a lo mejor no, pero aún así estás a gusto. Y todas estas circunstancias en cada celebración pues como que te ponen ahí una piedrita en el zapato. Y lo que ellos se proponen ante la situación de esta chica, que la familia de plano pues ya todos sus hermanos casados, esa Navidad le piden matrimonio a su hermano, el más chico. O ya sabes, como la historia de no sé quién que la burra asaltó. Sí, la mía. Que hasta mi hermana, la menor, ya se casó. ¡Ah, su! Entonces, pues esta situación de esta chica pues dice, ¿qué onda, no? O sea, ya ni quiero ir a las fiestas de familia porque todo el tiempo es este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces se encuentra con este chavo y lo que hacen es comprometerse a pasar las celebraciones juntos, ¿no? Obviamente sin ningún compromiso, este, solo, solo ir acompañado a las celebraciones. Eso está buenísimo. ¿No? El suéter perfecto así. Regálamelo. Con, con, con este, motivos navideños y dice, no tía, no tengo novio. Sí. Novia. Exacto. Novie. Exacto. Entonces ellos se comprometen a eso y, y entonces Halloween, cuatro, bueno, como es en Estados Unidos, cuatro de junio, Julio, todas las celebraciones importantes allá, Acción de Gracias y todas esas, este, van juntos. Ajá. Y este, y ya así, este, la familia, pues como que ya no le rebusca tanto la situación de ella y pues allá, ahí ya saben, como comedia romántica terminan enamorándose, ¿no? Los, los dos, obvio. Pues es que es comedia romántica. Pues sí, pero no ve el regalo prometido. Pues sí, bueno, que no te sepas el final, pues ya, ¿no? Pero pasan muchas, muchas circunstancias y muchas cosas en, en su trayecto de todas estas celebraciones y pues la dinámica está, no sé, se los dejo en la mesa para que ustedes digan si en algún momento se, se aventarían a tener una relación así de, de solo, porque ellos no se veían para nada, para nada solo más que las fechas festivos. Por ejemplo, acá, ¿qué sería? Nuestras fechas más significativas. Pues cada vez menos, pero pues sería primero de enero, cinco de febrero, catorce de febrero, bueno, eso es obvio. No, pero hasta para catorce de febrero se vieron. ¿Por eso? Ajá, bueno, catorce de febrero, luego diez de mayo. Veintimino de marzo. No, pero esos ya son, o sea, como que los días en los que celebras así como que mucho. Ah, ok, el seis de enero, Día de la Rosca, el dos de febrero, Día de la Candelaria. Para ese tipo de celebraciones en las que como que la familia se reúne para algo, es donde hicieron el compromiso de verse. Y este, pues acá lo importante es, ¿ustedes hasta, hasta dónde creen que sea una buena idea o no la sea? O, o, o creen que son capaces de, de sobrellevar una relación así o no? Sí, seguro. ¿Tú sí crees? Yo no creo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo, yo siempre he creído que las mujeres, o bueno, no todas, pero la mayoría de, de chicas, este, siempre terminamos metiendo sentimiento ante todas las cuestiones. Entonces, sí lo veo como dijiste. Bueno, pero el objetivo era que no te estuvieran preguntando en las fiestas. Ah, exacto, el objetivo era convivir padre, ir acompañada a la celebración y listo. Claro. Sí, ¿crees? Ir a la boda y tener con quién bailar. Exacto. Y no tener que bailar con las tías. No, pero, 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 por ejemplo, para mujeres es como que de ley que si eres soltera no puedes ir a una boda acompañada. Si eres soltera no puedes ir acompañada. Porque siempre va a haber los amigos del novio. Y son las que están sentadas toda la boda. Bueno, pero las que... Ah, sí, 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 tienes razón. Sí, claro. Bueno, yo nunca me he quedado, yo nunca me he quedado sentada en una boda de una amiga y siempre he ido sola. Bueno. O, inclusive he ido hasta con mi hermana y las dos estamos bailando. ¿Y qué pasó? No sé. O sea, ya no entiendo, entonces. No, pues no. O sea, tampoco es buena idea. No, porque no fui tampoco a la boda a buscar pareja o para casarme, sino nada más para, como dices, ir y divertirte. Y bailar y ya. La que vea, pero que con pareja. La que vea. Sí, bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, o sea, como hombres, pues sí, eso, vamos a las bodas, pero... Exacto. Entonces, ¿para qué vas? Bueno, vas y ya tienes pareja formal o algo así, vas a una boda. Pero no, a las bodas no. Sí, bueno, pues sí. Bueno, ya tenemos tarea, ver la película y el próximo... La próxima semana platicamos, a ver qué tal. La película se llama... Holiday. Holiday Date. Ajá. O sea, cita de días festivos. Exacto. Sería la traducción. Exacto. Muy bien. Es su tarea. Sí. A ver si se atreven. Dicen que ya nos vamos. Sí, hay que leer los saluditos que tenemos. Jesús Rosales Muñoz dice, ya equipo completo. Sí, ya. Volvió usted. Y Gus Sánchez, saluditos, Gus. Dice... Cumpleaños, Gus, ¿no? Felicidades, Gus. Dice, saludos, tema interesante donde la discapacidad es discapacidad. La única discapacidad es la mental. Lo que necesitamos es educación. Estoy de acuerdo. Déjame buscar, sí, en el que está en enredados. ¿Hay comentarios? No, no más saluditos a Antonia de la Cocinier. Antonio Moreno. ¿Te acuerdas de Antonio? Sí, de... ¿Humorregio? No, 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 no. Antonio de este... Que estaba en cocina en Yacul. Ah, claro. Eres Antonia de la Cocinier. Sí, cómo no. Saludos, Antonia. Antonia. Sí, 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 que hay que visitar su tienda, El Faro. Ah, es él. Él trabaja en la tienda El Faro, donde puedes encontrar múltiples artículos para tu casa y hogar. Y obviamente... ¿En dónde está? Está en el centro. La dirección exacta... No, no la tengo. ¿Qué puedes encontrar? Bueno, pues ahí puedes encontrar de todo para tu cocina y para tu casa. Puedes encontrar desde toppers, de todos los tamaños, de todas las dimensiones, de todos los volúmenes. Puedes encontrar servilleteros, puedes encontrar bolsas para hacer el súper. Puedes encontrar funda para cualquiera de tus electrodomésticos, ya sea estufa, lavadora, licuadora, etcétera. Híjole, hay una gran variedad de artículos. Y obviamente, en esta temporada, pues todos los artículos están con distintivos de las fechas que estamos viviendo de sembrinas. Entonces, no se pierdan la oportunidad. Igual también para algún regalito, puedes ir a encontrarlo ahí. Tienda El Faro. Déjenme ver si encuentro... Cuatro Poniente 908. Ok, Cuatro Poniente 908, centro. Muy bien. Tienda El Faro. Oye, sí, pues todos los godines que llevamos, toppers. Hasta bufandas, mira. Hasta bufandas puedes encontrar. ¡Órale! Muy bien. Sí, sí. No, pues ahí. Saludos, Antonie. Ya no tenemos más saludos. Ya no nos ven. Ya se fueron de vacaciones. No, pero también hay que recordarles a nuestros amigos que gustan de ir a Tochimilco, a la finca Mariana y Marcos, que van a tener un horario especial para estas fechas, donde van a laborar hasta el 21 de diciembre. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí. Se van de vacaciones. ¡Lo anunciaron, amigo! ¡Uy! Está anunciado. Y van a abrir hasta, pues prácticamente ya enero. El menú que tienen navideño... ¡Buenísimo! Sí, 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 sí. No dejen de ir a Tochimilco, sí, sí, sí. Sí, lo vi. Puedes armar tu paquete desde 387 pesos y tiene ensalada, entrada, el platillo principal y el postre. Aparte sí se siente como el ambiente navideño, porque hace frío. Y adornan genial. Y adornan muy padre. Oye, este año no nos invitaron a encender las estrellas, ¿o qué? Ni me digas por qué. Si a ti no te invitaron, a mí menos. ¿Qué pasó? Acuérdate que siempre me entero por ti. No, pues no ha visto eventos. No sé si a lo mejor no hay. Luego no ves tus mensajes, Mike. Ay, no me digas. Te tengo que estar recordando. Bueno, la Champions, la última fecha, la próxima semana. El próximo programa ya podemos comentar quiénes pasaron, quiénes se quedaron. El Atlético, como siempre, lo hace de emoción. La última fecha. El Madrid, ojalá se quede fuera. Está a nada de... Oye, el Shakhtar le metió cinco goles al Madrid. Pero el pasado fueron tres. Y le ganó los dos partidos. Saludos a don Heriberto, don Amargueta. Heriberto, ¿qué? ¡Humberto! Humberto Roner. Controles. ¿Dónde estará Humbertillo? Pues quién sabe, en su casa, yo creo, porque... Sí, muy bien. Pues ahí me los saludas. Vámonos porque el siguiente programa se pone esto oscuro. Rock Zombie. Rock Zombie. Hoy. ¿Cómo se llama el programa? Black Planet. Black Planet. Oye, ¿y ellos no se visten de Santa Claus o algo así ahora en Navidad? Santa Claus negro. Dark. Ándale, Santa Claus Zombie. Dark Clothes. Dark Clothes. Pues sí, síganse, no se muevan, sigan con la programación de ansusmultimedios.com. Nos escuchamos la próxima semana, gracias Richard, gracias Javi, gracias Steph, gracias a todos los que nos escucharon. Saluditos a todos.